Oigan, Florinda Mesa nos cuenta si existe la posibilidad, que se había hablado en algún momento, de hacerle un museo como Dios manda a Chespirito. ¿Te imaginas todas las cosas que podrían exhibir? Bueno, desde vestuario, pero los escritos, los millones, la vecindad. Está increíble, yo voto a favor donde firmamos. A poco no siempre quisiste tomar la mesa. Hay que ver a la doña Florinda. A ver qué dice. Florinda Mesa, quien retomó en su canal de Internet a la chimoltrufia tras la muerte de su esposo Roberto Gómez Bolaños Chespirito, nos revela en exclusiva para hoy la razón por la cual volverá a meter al baúl a tan entrañable personaje. La paré por todo lo que estoy haciendo, porque no puedo con todo. Como no tenía yo realmente intención de vivir de eso, hacía yo esporádicamente... ¿Cápsulas? Sí, cápsulas. Pero ahorita estoy muy ocupada y me falta mucho por hacer. Se quedó detenido todo cuando falleció Roberto. Claro. Pero pues hay que... Dos años fueron como perdidos. No levanté cabeza, pero hay que seguir. Explicó por qué no se montara un museo en honor a Chespirito en la casa donde murió en Cancún, Quintana Roo. Es un fraccionamiento, pero además no, no es fácil hacer un museo. Yo sabía que iban a hacer un museo, además hice muchas cosas entrega al hijo de Roberto para cuando hicieron el inventario, pensando en que harían el museo y no se ha hecho. Pero no yo, no yo, yo tengo un inmenso museo aquí en mi cabeza y acá. Jorge Nieto, hoy.